Desde el movimiento sindical estamos participando en la cumbre del clima, la COP25, y estamos participando en todas las cumbres del clima de una forma muy activa, defendiendo el trabajo decente y una transición justa. En esta cumbre concretamente estamos defendiendo tres cosas. Una, muy importante, es que necesitamos mucha ambición climática. No existe, a pesar de que llevamos ya 25 cumbres, los datos, el aumento de temperatura, los datos son negativos absolutamente. No se está haciendo lo suficiente y estamos pidiendo mucha más ambición climática, precisamente frente a la codicia corporativa contra la que estamos luchando el sindicalismo global. Se habla de 100.000 millones de dólares anuales, creemos que no son suficientes, pero necesitamos criterios para aplicar esos 100.000 millones de dólares anuales y más todavía. Claro, necesitamos criterios que tengan en cuenta derechos humanos, fiscalidad responsable y, sobre todo, trabajo decente y, sobre todo, una transición justa para los trabajadores que van a quedar fuera del sistema porque van a cerrar fábricas, van a cerrar negocios, no solamente por respecto al cambio climático, sino respecto a la digitalización. Y necesitamos que trabajo decente, defensa de los derechos humanos, fiscalidad justa, todo vaya en el paquete de evaluación para ver cómo se reparten esos fondos. Y, por supuesto, necesitamos y estamos reivindicando movilización. Comisiones Obreras está llamando a la movilización para todos los eventos que hay de la sociedad civil, sobre todo porque, bueno, ya veis que la COP25 es una especie de feria, porque, bueno, el botín es muy grande, 100.000 millones de dólares, pero, claro, la movilización de la gente joven, la movilización sindical, la manifestación que hay aquí en Madrid, queremos que sea muy importante el día 6, y todas las movilizaciones que, precisamente, estamos reivindicando también y denunciando la situación de Chile y de las violaciones de derechos humanos en Chile, Comisiones Obreras va a participar en todos los eventos de la COP25, acompañando la defensa de los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, transición justa y trabajo decente para todos.